Pero todo se está parado, mamá, no, porque le van a tapar el botón. Mira, mira cómo puede ser el botón, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué es? ¿También no está dando mal? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué tiene eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Oh, this one is from Brian. Now, I know he's been a very good boy this year. Happy birthday to you, sweetheart. Hello there. You have a happy birthday, okay? Merry Christmas to you. Hello. Oh, my goodness. Hello there. Hi. Happy birthday. Merry Christmas. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!